el programa sociocultural siembra de lectores y rosemary tapia les da la bienvenida esta transmisión es simultánea en su youtube facebook facebook siembra de lectores y twitter en el encuentro de este mes de septiembre tenemos a la poeta coclesana nacida en agua dulce aura méndez de canova que ha trabajado junto conmigo en el programa sociocultural siembra de lectores por 16 años ha participado en varios talleres de poesía del instituto nacional de cultura egresada del programa de formación de escritores del ministerio de cultura en el género poesía en el 2020 2021 talleres de poesía erótico duende gramático facilitador salvador medina barahona taller avanzado de poesía el poeta salvador medina barahona que también forma parte de siembra de lectores y del grupo literario letras de fuego donde ahora méndez de canova fue una de las socias fundadoras es miembro de la academia panameña de literatura infantil a plis en el 2012 y la universidad de panamá le otorgó un pergamino por su gestión cultural y educativa sus obras el poemario naipes editorial portobello destellos de memoria y piel ha sido incluida en antologías poéticas entre ellas la latinoamericana letra sin fronteras año 2016 17 18 salvador su poema han sido publicados en revistas latinoamericanos su prosa poéticas traducidas al rumano en la revista literarias regaturn sus cuentos han sido publicados en la revista lotería cuenta con dos nuevas obras inéditas una de corte costumbrista y otra de corte infantil juvenil ahora que ya les he dado una semblanza de la poeta ahora méndez de canova voy a conversar con ella en una forma muy amical le voy a preguntar ahora cómo fueron sus inicios en la literatura buenas tardes gracias por el espacio gracias por esta tarde de tertulia afinidades literarias culturales es un honor para mí estar esta tarde contigo más que hemos estado pues la unada sobre todo acá en cocle y tú siempre ha sido nuestro apoyo por 16 años también agua dulceña de raíces veritatia igual que yo así que nos une la palabra escrita nos une el terruño y ese afán no solamente de escribir sino de que la gente lea sobre todo pues la lectura como desarrollo de pueblo como cuál es tu inicio en la poesía cómo llegas a la poesía sí diría yo que hay un aslo de de todo un poquito desde el pasado hasta el presente en la matriz siempre va a ser los profesores buenos los profesores consagrados tuve la suerte de tener profesores en mi escuela cuando hemos tenido semena orgullosamente acá en agua dulce profesores consagrados maestros consagrados de primaria que creo que formaron esa matriz los profesores maestros que nos trabajaban mucho de manera sistemática los vocabularios en cada materia sobre todo materias especiales básicas todas van con vocabulario y esa sed de vocabulario de nuevas palabras me gustó me gustaba coleccionar diccionarios un tío maestro alfonso méndez era muy adicto a lo que era enseñar a la familia a los niños y con él aprendí mucho el valor del diccionario la revista recuerdo la revista selecciones en mi casa se leía revista selecciones el tío la llevaba a la casa mis hermanas leían los cuentos y a mí me tocaba los vocabularios y de repente quedé con esa sed fue de las palabras y su significado lo sentía como algo lúdico más que estudio para mí las palabras eran como algo lúdico era algo emocionante así que pienso que los profesores marcan a uno los maestros sobre todo de primaria luego fui como a los 16 años a Nicaragua un paseo de verano recuerdo al doctor Pérez Campbell que era embajador vivía acá en Natá de los Caballeros muy amiga la familia nuestra y me llevaron allá esa familia a Nicaragua y allí conocí más de Rubén Darío de Margarita de Baile y creo que todo eso fue aire todo ese todo eso me trajo alguna empatía con la poesía Ahorita todas las personas cuando les hablan de poesía hacen una pregunta para qué sirve la poesía dame tu perspectiva para qué sirve la poesía pareciera algo sencillo pero la poesía sirve para todo incluso hay personas que dicen que el género de poesía está muriendo y no mientras exista el hombre existirá poesía todo hombre enamorado es poeta la poesía sirve para todo para enamorar para denunciar la poesía sirve para darnos a conocer como país como identidad la poesía también da a conocer los pueblos en sus tiempos la poesía sirve para todo hasta para yo diría que hasta para las bodas ahora las bodas José Péguio se está usando poesía y desde los tiempos antiguos también se usaba en la época litúrgica la poesía y hoy la vemos también en la iglesia así que la poesía siempre está latente hasta para el día de la madre para una tarjeta de boda para todo pareciera que no pero sí está latente en todo la poesía del hombre mismo así que siempre va a existir poesía así es otra pregunta yo sé que tu formación tiene dos vertientes la vertiente la vertiente de autodidacta y la vertiente de talleres seminarios tú has podido conjugar eso para hacer una poesía a mí me encanta hermosa porque es una poesía con diferentes matices y por eso me gusta tu poesía yo te pregunto entre la formación cuando uno se auto forma bueno esos son los inicios pero una vez que uno está auto formado uno quiere aprender más y más dime que ha sido lo más significativo en tu preparación como poeta bueno este traté de buscar personas que me orientaran porque yo sentí que la poesía esto me golpeaba sentía que era como una fuerza una fuerza que estaba en mí algo que me golpeaba y decidí abrir la puerta como dice uno y no la pude cerrar o sea siento que que es un misterio que la poesía se sirve de uno uno no se sirve en la poesía al contrario la poesía es un misterio que se sirve de uno y empecé a escribir uno siempre escribe como dices tú por un divagar poético pero después supe que había que hacer el oficio literario recuerdo que me entrevisté varias veces con César John Núñez una autoridad un antipoeta en el editorial Portobelo recuerdo que Luis Genaos me consiguió esa cita que tanto yo deseaba porque yo quiero escribir poesía necesito a alguien que me guíe y me dijo si vas a escribir poesía tienes que leer poesía y filosofía de por vida porque la poesía sin filosofía no es poesía así que entonces vino la parte pues el oficio literario de leer bastante filosofía y por ahí vinieron los talleres y los recientes me siento muy contenta con todo la producción todo el trabajo que ha vertido nosotros Salvador Medina Barahona actualizado así que pienso que como que es un oficio como dice Salvador no todo está escrito siempre hay que investigar pero hay que estar siempre permanentemente investigando actualizándose es un mundo vasto Salvador Medina Barahona es un poeta formado que exige del estudiante que aflore lo mejor que sea cada día mejor poeta y esa es una de las fortalezas de los seminarios de los seminarios de Salvador Salvador no es condescendiente y esa con esos profesores con esos facilitadores es que el estudiante porque todos somos estudiantes porque vamos a estudiar por el resto de nuestra vida aprende me alegra mucho que te sientas satisfecha con todo lo que has aprendido de Salvador Medina Barahona nuestro compañero de letras de fuego y de siembra de lectores de verdad que ha sido un honor un honor haber podido tomar talleres con él me siento bastante diría esto bastante llena de nueva información que no conocía y como dice Salvador es un mundo que no termina la poesía hay que seguirla como dice también César hay que hacerlo de por vida ahora viene la faceta tuya de promotora cultural y promotora de la lectura porque todo el que promueve la lectura promueve la cultura dime cuál ha sido tu trayectoria yo la conozco pero quiero que la conozca el público que nos ve durante 16 años ha manejado la coordinación de cocleo bueno siempre he estado convencida que no solamente escribir un cupitre el poeta tiene que salir conocer al hombre toda la sociedad y recuerda que un poeta me dice ahorita tiene que salir de tu casa no es fácil escribir poesita es muy cómodo en tu casa me fui entonces un día a ese drabú conversé contigo Rosmery y que bueno queramos recuerdo que llegamos a la conclusión que somos coterráneos tu abuelo tu abuelo es de acaragua dulce y así que eso nos dio un margen bastante emotivo y quedamos allí que ven tu grupo letras de fuego que fue mi primer diría mi primera escuela letras de fuego que tu coordinaste Rosmery y me plaza decirlo que soy miembro del grupo letras de fuego allí tomé mis primeras experiencias de allí quedamos que yo podía aportar acá en agua dulce y fui entonces a la biblioteca decidí a la clínica también de pediatría leerle cuento a los niños tratar ¿no? de bajar de estar en contacto con la comunidad porque un poeta que está cómodo en su pupitre en su casa de repente se le queda ¿no? pienso yo algo de lo existencial humano porque está latente el poeta tiene que estar latente con lo que está pasando en su mundo circundante de allí entonces empecé a ir a diferentes lugares a los museos a la biblioteca a tener ese contacto y estoy convencida que todo escritor debe promover la lectura porque escribimos para que alguien lea y también pienso que un pueblo que no lee no avanza sabemos que el desarrollo del pueblo está muy ligado a la educación las estructuras mentales ¿no? se logran a través de la lectura la educación para avance de un pueblo y una persona que lee tiene la base para ir a los eventos culturales tiene esa empatía ahorita ahorita dijiste algo muy importante eventos culturales más que un círculo de lectura lo que tú haces todos los meses es un evento cultural y eso es lo importante porque no solamente formaste varios círculos de lectura sino que todos los meses haces un evento cultural por otra parte antes de la pandemia durante varios años se hizo la siembra de lectores donde se distribuían de manera gratuita entre 300 y 400 libros cuéntanos de esa experiencia sí este cuando iniciamos acá siempre lectores lo iniciamos con la biblioteca de la Romero y esto tu apoyo fue siempre ¿no? para nosotros algo ¿no? decisivo y con ese apoyo tuyo llegamos a los 16 años de de siempre lectores en Agua Dulce y pienso que ya hemos llenado la expectativa corto a mediano plazo y quizás a largo plazo la hemos llenado se ha hecho mucha presentación de autores aquí no llegaban los autores y empezaron aquí a ver los autores en vivo la gente se emocionaba cerca de 30 y pico 40 autores han estado aquí con siempre lectores las casas de Agua Dulce todas las casas culturales nos han apoyado han ido de la mano apoyándonos con sus espacios sus edificios sus casas como el museo el INAC galería Aneloma Rodríguez también Bellas Artes hemos trabajado también en el comercio local hemos hecho tertulia en óptica San Juan varias veces hemos llevado también la tertulia literaria al comercio a las clínicas clínica pediátrica hostal de Kenny Jack hemos tratado de ramificar que la lectura salga a caminar por Agua Dulce otra cosa importante la siembra de lectores la hacías en el parque esa era una manera de democratizar la siembra de lectores yo recuerdo la fotografía las personas leyendo para ver qué libro se llevaban eso era hermoso pero hay algo importante la pandemia no te detuvo cuéntame ese gran salto tecnológico que diste tú de los encuentros presenciales a los encuentros virtuales que han tenido mucho éxito porque las actividades de milenio tienen un alcance de más de mil personas porque salimos en seis plataformas cuéntanos cómo diste ese salto tecnológico bueno ha sido un reto pero para concluir la parte de si de la hacienda del libro la vereda del parque creo que ha sido un éxito total la gente manda preguntar por los libros qué quieren qué quieren libros de cuentos libros de tal autor y los clases se han hecho más de seis siete siembras de 300 libros y la verdad que pensamos que ya se está leyendo bastante así que por cada libro dos autores es un cometido que la gente lo pide así que se ha llenado el espacio se ha llenado en agua dulce con la hacienda del libro también así que bueno en cuanto vino la pandemia estábamos en esa incertidumbre pero viendo pues lo que es el zoom que el zoom ha llegado para quedarse que realmente ahorra muchas cosas movilización tantas cosas que ahorra el zoom y qué bueno que el grupo de nosotros se está actualizando con todo tu apoyo Romer y toda tu logística porque estamos usando toda tu plataforma y tú lo has hecho de manera espontánea porque tú siempre has sido una de las autoras que ha abonado en la siembra del libro en todo el país y por ese entusiasmo que recibí a tu parte y mi esposo también hemos tomado aquí unos cursitos en casa los mismos lectores se me fueron orientando entre todos Rosemary recuerda entre todos hemos orientado podemos decir que el doctor Cristóbal Canova ha sido el profesor de zoom de casi todos los milenios prácticamente sí ajá y entonces este bueno tengo que reconocer a varios lectores que también estaban entusiasmados que siguiéramos el zoom así que todos para todos ellos nuestro aprecio y respeto para todos los lectores que realmente también se entusiasmaron bueno ahorita ahora viene el recital tú vas a leerles algunos poemas tuyos para que de esa manera ellos conozcan tu poesía gracias gracias romero en honor señor bueno hay un libro que me gusta mucho que es destellos de memoria y piel este libro es un libro romántico con muchas aristas el amor en toda la faceta en lo estable en lo inestable en el aguardo el amor en toda la faceta de memoria y piel puedo compartir tu esencia en mis versos resuenan en mi piel voces cuarteadas un cristal de tinta desborda estallan las estrellas dentro de un poema se llena de secretos el alma de la noche la falange de mis dedos infatigables entre tanto rechinan más poemas libertad metáforas copas y un cesto de palabras acampan en reciclados blancos hoy somos un reflejo de soles muros y sabiduría de aves voces ardientes guitarra y piel raspan un puñado de recuerdos surge un amuleto de nuestra lluvia y tu esencia crece con mis versos cual misterio irreparable surge una fogata de guijarros en el pecho arden sin llamas placer y quietud seguimos atados al enigma de hombre y mujer mis silencios capturan tu esencia en los fantasmas vacíos del amanecer horas sin reloj invaden la sangre memoria y poros de la carne tintas tintas ingrabados desnudas meridianos se enlaza un libro que ha de confesar crudeza del alma y voces de nuestro cuerpo en horas vacías veo ángeles con campanas ahora tu caricia se enclavan en la poesía estalla junto a las tintas un paisaje de quimera y desvelos se baten imágenes inagotables como metales en mi cuerpo somos arcilla de cuerpos renovados en espacios siderales hoy puedo usurpar tu esencia y plasmar en nuestra anatomía pinceles que estremecen lluvias muertas voy llenando de voz nuestras calles el lenguaje del amor se esparce tu perfume atraviesa cual naipe jugando al destino despedazo horas con tu aroma estallan en mi cuerpo sonetos de amor el poema estás en la piel de la aurora con un estilo aire romántico un poquito erótico estás en la piel de la aurora se estremecen los silencios en la pupila del amanecer vuelan pájaros estridente en su rostro beben lágrimas rotas de la noche inexistente hay lumbre en mi dedo silenciosos aún florecen en estos cuerpos tintas viejas y peces rotos me quedan espinas rotas sin astillas raíces verdes en la copa roja palpitan nuestros cuerpos en los espejos del amanecer allí se calcan labios atados de sueños los vacíos de luna se llenan de espantos y la sangre llama sed entre gaviotas veo tu alma desnuda tatuada de poemas llenas con mis ojos mis siglos y quimeras en las violetas del amanecer del poema destello de memoria y piel un fragmento salen salen de los trigos un puñado de ilusiones llena las manos de pájaros inmundo entre esferas marmolizadas rompe la semilla nuestro pecho atravesando en la pupila del mar tu presencia que hace latir el silencio total y nuestra red se puebla de mieles suspiran los foros del mar lentamente en mis adentros se agitan mares que rugen fuego estrellas derretidas y un planeta enrojecido creces en mi memoria cristalina como lluvia que turba mis sentidos trituramos noches inmortales como raíces en vientos implacables y todavía crecen en mis foros el aire acalorado se funda entre sombras palpitan sentimientos batir de siglos destellos de memoria irvana hombre y mujer sol es vencido destilan lágrimas el humo del destino se mecen entre los dos vida y azar vuelvo a excavar el manto del placer gira el caracol espumas vírgenes golpean un dulce hechizo bajo arena enardecida se abren albas y se desnudan semillas florecen en el fondo marino esponja y medusas en mi florece un ave violetas de mayo guardan en su memoria el rito de un sí de amor entre sombra arranco tu silencio robo tus labios humo entre maderos nuevos rosales enredan todo mi pecho junto al embés de tu voz siderada un susurrar de almas ilvanan auroras y cobijan lumbre tembló el cauce de la memoria desparramando besos gramas peregrinos desfiguramos ocasos se apacigua la sed de arterias vidriadas hojarasca con rostro de ayer hundieron sus garras en la tierra gotas orificios y el hecho reproduce inquietud se vuelven a surcir tiras de ilusión aturde la lluvia destellos de memoria y piel eso es en cuanto al libro destellos de memoria y piel un corte romántico erótico inspirado en todas las mujeres de mi familia somos muchas y de pronto escuchaba tanta historia así que creo que toda mi familia mi sobrina todas tienen un pedacito allí de historia en ese libro aquí tengo un poema que me gusta mucho para compartirlo que sería parte de él aquí tengo el poema lluvia y confesión que me gusta mucho siempre me ha gustado la lluvia la poesía lluvia y confesión escampa el miedo en mi retrato de mujer y una llovizna dulce desata gritos imperceptibles secretos y el drama del amor el frío borda voces de mi destino y guarda barajas desgastadas junto a los ojos del céfiro enmohecido mi lluvia raspa caricias lejanas en el espacio exacto aún lloro voy con ilusiones incorruptas estigma de ayer y cautela sea viva el ocaso del amor por el llanto de la lluvia inexplicable nuestras alondras guardan lumbre y suspiros viejas herdeduras filtran besos el aullido de las aguas metálicas van mojando nuestro ayer melancolía se atan brumas entre maderos enfurecidos y se desvanecen cantos en la blancura del albor sobrevive una metáfora en nuestra epidermis sueños y preguntas en papeles y la palabra amor se ramifica en el aliento del invierno desnudo mi yo ante la lluvia piadosa reverdecen peces en tortigas en soñación todas mis voces y cosas simples se confiesan frente a una yo misma milenaria ahora se cubre de violeta el umbral de la conciencia a veces los vitrales de mi cuerpo susurran poemas llamas etéreas y angustias lejanas la lluvia tiñe recuerdos en la piel y se encresta el lenguaje del amor misterio existencial ahora peregrinan pájaros de rojos y rayan el silencio intacto estalla entre las aguas dulces el beso perpetuo enmudece en viejos espectros en mi paisaje y la palabra amor se reduce al verso nuestras manos recogen algas del inmenso cántaro de la memoria aparecen mitologías de invierno donde los ángeles cortan mariposas y los pájaros fecundan estrellas lloran en mi cuerpo imágenes de amor compartir un poema por aquí que me gusta que es el libro destello de memoria y piel el poema se llama quimeras sin fechas quimeras sin fechas hoy evoco una noche con llamas nacen libélulas en el embés del pecho y una profunda herida en los poros de la piel se inunda de algas azules renacer cayó la luna ebria en los espejos del mar ruidos sordos despedazando una bestia herida tiembla el mar en mis manos se rompen las penas del destino ventolera de ilusiones ahogan la memoria el silencio se transforma en un marasmo de pasión exotérico momento su presencia borró vestigios sin fechas tragamos millones de palabras por caricia el mar eructó fuego vivimos nacer planetas brújula guitarras pinceles candil con llamas fecunda poemas renacen quimeras patética vida quietud y bullicio esclavitud sin nombre voy arrancando fisuras mustia que habitan en el rostro de ayer hoy te amo entre quimeras y el nacimiento de las lunas y las estrellas libres estás en la piel de la noche un golpeteo continuo de nuestro existir y el errumbe del mañana agotado nos amamos cual cometas sin límites existiremos entre espacios sin voces latentes recuerdos hacen memoria predestinados a la caricia del amor hoy quiero quimerizar lo que fue y no fue nuestras calles hoy palpitan ecléctico destino hoy soy trovadora de tus noches un papiro que nace soy la cara escondida de tus siglos noche quimérica lame pasiones veo un océano apacible entre los dos sin embargo la memoria de la piel nos toma de las manos perpetuamente destellos de memoria y piel a todos los que nos han acompañado a todos los compañeros del programa de lectores milenio siempre lectores mi familia los amigos ha sido un honor compartir con ustedes una tarde de poesía y deseo que todos continúen eh continúen estos momentos de pandemia con espacio de leer poesía yo pienso que ante lo inestable que vivimos creo que la poesía llegue a refrescar un poco así que saludos salidos saludos y un abrazo rosmarita apia a nombre del programa sociocultural siembra de lectores se despide y los invita para el próximo mes que vamos a tener a otra escritora hasta siempre un fuerte abrazo